El Parque de la Paz 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 esta mañana con vosotros. Gracias a la presencia de la Junta y de APTB, porque somos una parte importante para desarrollar esto. La responsabilidad social del Grupo MAFRE le hizo estudiar maneras para devolver a la sociedad una parte de sus beneficios. Y por esto en el año 1975 se creó Fundación MAFRE, que realiza muchísimas actividades de interés general a través de los institutos. Uno de estos institutos es al que tengo el honor de pertenecer, el de Prevención, Salud y Mediambiente, y destina una parte de sus objetivos a realizar actividades de sensibilización y formación dirigidas a la sociedad, sobre todo en materia de prevención de accidentes humanos o materiales. Se ha dicho muchísimo, casi todo, pero decirles que por parte de nuestro instituto defendemos a la prevención como el mejor arma que tiene la sociedad para prevenir un accidente, y en los incendios aún en mayor medida. Nosotros llevamos ya unos años impulsando que se elabore el estudio de víctimas de incendio en España, cuyo autor tenemos hoy la suerte de tenerlo aquí, que es Javier, y se han dado una serie de datos, luego los ampliará seguro Javier. Pero no solo este tipo de estudios, también hacemos otros estudios, como hace dos años hicimos uno de seguridad eléctrica en las viviendas. Ahora, en diciembre, a principios, vamos a presentar un estudio que refleja las características de los hogares de mayores en la población española, que no les puedo adelantar ningún dato, pero que tiene mucha relación con la semana de prevención que este año estamos arrancando aquí. Durante estos años hemos desarrollado mucho material, como bien decían los cuadernillos, con una salvedad o con una especificación, y es que están destinados a distintas edades, desde 5 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12. Y hoy, que el año pasado lo hablaba con Jesús, veo que hay muchos chavales jóvenes, cosa que le agradezco, porque, como siempre, van un paso por delante, y hemos hablado de cómo actuar con los adolescentes, para intentar evitar ese tipo de incidentes o accidentes, como el que ocurrió el año pasado en el Madrid Arena. Y creo que es muy importante que vosotros también atendáis a los servicios de bomberos, de bomberos, incluso a la policía, o a la policía local, a la policía nacional, policía local, protección civil, porque tienen mucho que decir para velar por vuestra seguridad. No quiero extenderme mucho más, puntualizar solo que este año están presentes 27 servicios en el territorio nacional, pero que toda esta actividad ya tiene su reflejo en Iberoamérica, y estamos presentes 60 países con esta campaña. Precisamente ahora se está desarrollando en Perú, el día 28 se arranca también en Guatemala, se hace en Panamá, en Argentina, en México, en Paraguay, y al año que viene se incorpora también Nicaragua. Nada más, simplemente agradecer de nuevo el esfuerzo de todo el Ayuntamiento, a la Corporación Municipal, a la Junta, a la APTB, y muy en especial al Servicio de Bomberos, que realicen esta magnífica semana, y espero que cumple las expectativas que se han planteado. Gracias. ...hechos colaboradores, porque este estupendo programa que se va a llevar adelante en esta semana no es fruto de la casualidad, ni ha aparecido de repente. Les ha supuesto muchos meses de esfuerzo, de relaciones, de reuniones, hasta que pueden concretarlo en lo que durante toda esta semana van a poder ejecutar. Por supuesto, los bomberos, que son los que van a portar la mano de obra y los que van a estar cada día y en cada acto al pie del cañón para que todo salga estupendamente bien, y a los voluntarios, que con ese altruismo y esa entrega de su esfuerzo y su tiempo que les caracteriza, pues van a permitir que todo salga estupendamente bien. Porque además, esta es una acción, es una actividad que ya desde antes de empezarla sabemos que va a salir bien, porque no hay nada que pueda ser un fracaso. O nos puede salir bien o nos puede salir mejor, pero esto de la prevención tiene esta ventaja. Siempre es un éxito desde que lo ponemos en marcha, desde que pensamos el proyecto. Bueno, como ya se ha mencionado, como ya se ha dicho, todos los años estamos cambiando un poco de público objetivo, aunque siempre hay muchísimas acciones que se dirigen hacia los niños, hacia los escolares. Esto es algo permanente. Pero siempre cambiamos el lema de la Semana de Prevención para elaborar nuevos materiales. Y este año le ha tocado el turno al detector de incendios. Ya el presentador os lo ha enseñado, os lo ha hecho sonar y una de las razones por las que hemos decidido que teníamos que dedicarnos a promocionar el detector de incendios es debido a los datos que hemos obtenido en los estudios de víctimas de incendios que hemos hecho en el año 2010 y 2011. Algunos de los resultados de este estudio son que el 40% de las víctimas mortales, de los fallecidos en incendios, son personas mayores de 65 años. Entonces, esto ya nos ha ido dando pistas de hacia dónde hemos de dirigir la Semana de Prevención, las acciones preventivas y las campañas. Otro de los datos interesantes, definitivos y absolutamente contundente en esta elección es que el 70% de los incendios que producen muertos o de las víctimas mortales se producen en los edificios de vivienda. Entonces, a la vista de este resultado, hemos pensado que una de las cosas que teníamos que hacer era mejorar la seguridad de las viviendas, intentar reducir las víctimas mortales en los edificios de viviendas y nada mejor para ello que intentar promocionar el detector de incendios. El detector de incendios, el aparatito que ya habéis visto, es algo que, aunque en España apenas es conocido y hay realmente muy pocos instalados, pues en otros países es obligatorio. En todos los países nórdicos es obligatorio, en todas las viviendas desde hace muchos años. Nosotros, yo creo que si lo conocemos es por las películas americanas, que cuando tienen un incendio en casa les suena el detector de incendios, el pipipi este que habéis oído, pues es algo que hemos podido conocer a través de las películas de Estados Unidos, de los Yankees, de Hollywood, ¿no? Y que en España no se usa. En Estados Unidos, en muchísimos estados es obligatorio, en el Reino Unido es obligatorio, en Holanda es obligatorio, en Alemania es obligatorio, en otros países lo están implantando, como en Francia. Y lo que nos planteamos nosotros es decir, bueno, y en España, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? Que en España no podemos adoptar medidas reguladoras en este sentido. Y por eso estamos intentando también hacer llegar esta petición a las autoridades del Ministerio de Fomento, que es el que se ocupa de las viviendas en España, para que en el Código Técnico de la Edificación, pues incorporen algún tipo de disposición por la cual el detector de incendios doméstico, que es este, el del hogar, sea obligatorio. Que no estamos hablando de los otros detectores, de los comerciales, los que se ponen en los locales, en las oficinas, en los centros comerciales, esos no, esos van conectados a una central de detección. Estos vienen preparados para utilizarlos de una manera autónoma, vienen con una pila de petaca, que cuando se acaba la sustituimos, y la sustituimos fácilmente porque es muy sencillito, y que además, pues es barato, porque se puede conseguir en las tiendas de viricolaje, centros comerciales o tiendas especializadas, pues por un precio que rondará los 20 o los 25 euros, no más. Entonces, por esto, por ese pequeño precio, se puede salvar una vida. Y aprovecho ya a promocionarlo, y a deciros que ahora que se acercan las Navidades, pues que es un buen regalo para las familias, para la madre, los hermanos, los cuñados, vamos, para la suegra. Con este estupendo sonido, pues lo que conseguimos es que cuando estemos durmiendo por la noche y nos llegue el humo que se genera en un incendio, que por la noche suelen producirse, la mayor parte de ellos en el salón, o una gran parte de los incendios que causan víctimas mortales se producen en el salón, y entonces, pues cuando el incendio va progresando, los humos van subiendo hacia arriba, llegamos a alcanzar temperaturas de 400, 600, 800 grados, y el humo se va desplazando por el pasillo hasta que llega a los dormitorios, donde allí nos llega el monóxido de carbón o los cianuros, que son los principales gases que nos producen la muerte. Y claro, en ese recorrido, si hemos interpuesto en el centro del pasillo, en el techo un aparatito como este, pues nos va a avisar y nos va a detectar y nos va a dar tiempo a avisar a la gente que está en casa y a irnos todos, porque lo más importante que tenemos para salvar en casa es nuestra vida. Entonces, lo principal es eso. Y una vez que estuviésemos fuera de casa, pues ya avisamos a los bomberos y ya no volvemos a entrar en casa hasta que nos digan que el incendio está extinguido y que podemos entrar. Otro de los datos que conseguimos en estos estudios ha sido que la mitad de las víctimas mortales se nos producen en el año, en los cuatro meses que contienen el invierno, es decir, diciembre, enero, febrero y marzo. En esos meses de invierno se nos producen la mitad de las víctimas. Y por eso tenemos ahora, en esta fecha, en esta ocasión, la Semana de Prevención de Incendios antes de que nos llegue el invierno y las fechas más frías para lanzar los mensajes de la campaña de la prevención de incendios. Otro dato curioso, también que obtuvimos en el estudio con datos del 2011, fue el tipo de poblaciones en los que se nos producen las víctimas mortales. Era un dato que antes no teníamos y que introdujimos en el último estudio. Decidimos hacer el análisis de las víctimas que se producían en las ciudades por tramos de habitantes. Es decir, las dividimos en ciudades de menos poblaciones de menos de mil habitantes, de mil a cinco mil, de cinco mil a veinte mil y así sucesivamente. Entonces, nos encontramos con el dato de que calculando el índice de muertos por millón de habitantes, pues ocurre lo siguiente. En las poblaciones de menos de mil habitantes se produce un ratio, un índice de muertos por millón de habitantes de once, once y pico. Y en las ciudades de más de medio millón de habitantes, es decir, en las grandes ciudades, de dos. O sea, de dos a once, fijaros. O sea, esto, el resultado quiere decir que existe cinco veces más posibilidades de morir en un incendio en una ciudad, en una pequeña población de menos de mil habitantes que en las grandes ciudades. Con lo cual, esto también nos estaría indicando hacia dónde hemos de dirigir las campañas de prevención de incendios. Por ejemplo, en Linares, que tiene un ámbito comarcal, pues seguro que si analicéis a lo largo de vuestra historia cuáles son los lugares donde se han producido más víctimas mortales en los incendios, pues seguro que corresponde con las pequeñas poblaciones que atendéis alrededor. Con lo cual, es allí hacia dónde hemos de dirigir también esfuerzos importantes en materia de prevención de incendios. Y bueno, no quiero extenderme más. Simplemente, aunque ya lo ha hecho el presentador de la jornada, pues pedir a los medios de comunicación que consigan que con su trabajo y con sus mensajes pues hagan llegar lo que durante esta semana pues el servicio de bomberos va a conseguir que llegue a dos mil o cinco mil o diez mil personas, pues que llegue a muchas más miles de personas a través de los medios. ...desarrollando en el parque de bomberos está teniendo dentro de lo que es la ciudadanía en Linares concretamente, que es nuestra ciudad y evidentemente en la comarca que es donde también trabajamos, ¿no? Y cuando hablo de receptividad con respecto al trabajo preventivo estoy hablando de que hay infinidad de sectores ciudadanos comercial, industrial, residencial, etcétera, etcétera que nos están demandando a lo largo de todo el año nos solicitan pues que le demos charlas de formación que hagamos práctica de extinción de fuego real con ellos en fin, en general que los formemos de alguna manera aunque sea a nivel básico evidentemente no pretendemos que sean profesionales de la extinción de incendios pero que sí tengan los suficientes conocimientos y que conozcan cómo es el fuego cómo evoluciona, cómo se genera y cuál es la manera de poder escapar en un momento determinado o poder prever que se generen esos incendios es decir, trabajo preventivo a lo largo de todo el año esta semana como bien están comentando mis antecesores en el uso de la palabra es un escaparate de lo que es la prevención de incendios en términos muy generales pero el trabajo que hacemos del parque de bomberos es un trabajo que se hace día a día durante los 365 días del año es muy importante ese tipo de trabajo que ya os digo está siendo muy muy asumido por parte de la ciudadanía en general y lo segundo más importante quizá para el parque de bomberos son los objetivos que pretendemos conseguir con este trabajo de prevención en general yo os puedo decir que si bien el número de intervenciones que bomberos hacen intervenciones operativas evidentemente en la calle que bomberos hacen a lo largo del año están en el mismo entorno en los últimos años alrededor de unos mil de mil intervenciones anuales varía muy poco pero en lo que sí varía es la tipología de la intervención es decir estamos interviniendo en mayor cantidad de siniestros pues digamos más novedosos consecuencias de riesgos tecnológicos nuevos consecuencias de asistencias técnicas etcétera etcétera y sin embargo lo que sí estamos viendo en estos últimos años como consecuencias de esta labor de este trabajo en general que está haciendo APTB que está haciendo Fundación Mafra que estamos haciendo bomberos y las diferentes instituciones es que el número de incendios originados a nivel comercial doméstico e industrial en nuestro caso concreto en nuestra zona por las estadísticas que nosotros barajamos en Linares están disminuyendo por lo tanto si eso es como consecuencia de la labor que estamos haciendo de todos los grupos de todas las instituciones pues evidentemente bienvenido sea y esa es la labor y la satisfacción que nosotros del parque bomberos podemos tener la receptividad del ciudadano a nuestra labor a nuestro trabajo el agradecimiento y por supuesto estos objetivos que yo creo que poquito a poquito se van consiguiendo evidentemente con la labor que hacemos con los niños en los colegios pues será mucho más efectiva mucho más productiva pues según va pasando según va evolucionando el tiempo y a estos niños se van educando y se les va inculcando más la labor preventiva la educación preventiva es fundamentalmente como ha dicho el delegado de educación ¿de acuerdo? por mi parte pues nada más simplemente agradecer por vuestra asistencia y que espero que se participe por parte de la mayoría de gente que pueda estar aquí o que transmita esta información al resto de colectivos en las actividades que se van a desarrollar a lo largo de la semana muchas gracias gracias